Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. Declara impuestos aún cuando seas inmigrante. La comunidad de inmigrantes en Estados Unidos temen que, al realizar la declaración de los impuestos, sus datos personales sean expuestos ante la amenaza de deportación. Sin embargo, la privacidad del contribuyente está protegida por el Código Tributario. Declarar sus impuestos es un acto cívico y obligatorio para toda persona, aun cuando no cuente con papeles legales para vivir en Estados Unidos. La práctica de pagar impuestos año con año es considerada una buena conducta moral y, por lo tanto, califica a la persona que desea obtener una residencia permanente. De no haberlo hecho, podría ser considerada una evasión fiscal. Es importante que tengas los siguientes requisitos al realizar tu declaración. Un número de seguro social o ITIN, así como los de dependientes. Una identificación válida. Documentos relacionados con el cuidado de la salud. Comprobantes de todos tus ingresos. Recibos de pagos de colegiatura como la Forma 1098-T. Una copia de tu declaración de impuestos de 2016. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter, en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico, en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com.